Cazador de submarinos. Rusia muestra por primera vez su helicóptero secreto K-65 Minoga. Los nuevos porta-helicópteros de asalto anfibio de Rusia en construcción en Crimea serán los primeros en recibir helicópteros secretos Minoga. Una maqueta del prometedor helicóptero ruso de cubierta K-65 Minoga ha llegado al objetivo de los analistas. Esto ocurrió en la exposición Q en Moscú durante una reunión del Ministerio de Defensa ruso, cuando el presidente ruso Vladimir Putin participó por videoconferencia en la ceremonia de ingreso de los submarinos Knyazolev y Novosibirsk en la Armada rusa. En la captura de pantalla, el K-65 se sitúa entre los helicópteros K-27PS y K-52K. Todos los helicópteros se encuentran en la cubierta superior de la maqueta de los porta-helicópteros de asalto anfibio universal tipo Iván Rogoz que se están construyendo en Crimea. Se sabe poco sobre el helicóptero ruso de cubierta K-65 Minoga y sus especificaciones están rodeadas de misterio. Se supone que el K-65 es un caza submarino o cazador de submarinos, al menos esa es la principal misión de combate para la que se prepara desde 2015, aunque habrá otras secundarias. Es un helicóptero completamente nuevo, el primer desarrollo verdaderamente ruso de Kamov, no una reinterpretación de la tecnología soviética. Para ser claros, el K-52 es una evolución del K-50, en el que se empezó a trabajar en 1976. En otoño de 2020, Andrei Vajinsky, director general de helicópteros de Rusia, parte de Rostec, dijo que el primer prototipo del helicóptero K-65 se construiría y surcaría los cielos en 2025 o 2026. El helicóptero estará equipado con dos motores de turbina de gas televisión 7-117V, cada fabricación rusa con una capacidad de 3.000 caballos de fuerza cada uno, pueden desarrollar 3.750 caballos de fuerza en modo poscombustión. El helicóptero podrá alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. El K-65 tendrá palas de rotor retráctiles. También obtendrá una mejor protección contra la corrosión. Gracias al uso extensivo de materiales compuestos, el helicóptero de combate Minoga será más ligero que el K-27, pero podrá llevar más carga útil. Es probable que el helicóptero K-65 se controle con el sistema automático digital Bark 6.